Entre rejas, entre rejas, aquí estamos mirando entre rejas desde el canal Calabardo y Diego Ortega Entre rejas ya, entre rejas Entre rejas, entre rejas A media reja Se llama la carga del eucalipto La carga del eucalipto Ya entrando a la población del cumbal Ya en toda la reserva del cumbal Ya entramos a la población del cumbal Aquí filmando entre rejas desde el canal Calabardo y Diego Ortega Aquí estamos en el gran cumbal De la reserva del cumbal Entrando a la población Una tremenda carga del eucalipto Eucalipto Aquí vamos con la carga del eucalipto Carlos Alberto y Diego Ortega En el cumbal De la gran reserva del cumbal Tenemos mauerin en el cumbal Nos vemos estáppermos en el叫做 рыbllo Él Él Gracias.